¿Cuáles son los datos recursivos? ¿Cómo implementarse realmente en un computador? ¿Como datos de longitud fija o como datos realmente recursivos? Vamos a trabajar con los números para ver si ellos son también recursivos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Pues ya vimos que los datos recursivos son naturalmente especificados inductivamente como conjuntos, que se especifican de manera inductiva. Entonces, eso es lo que vamos a ver con los números, ¿cómo especificarlos de manera inductiva? Y vamos a contar un poquito de historia, porque vamos a tener un poquito de aritmética, etc. Los números naturales se han usado desde épocas muy antiguas para contar elementos de un conjunto, siempre. O sea, contar así es una cosa natural en el hombre, y pues claro que los antiguos también sabían contar. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de los números? Primero, que hay un primer número natural. Los números naturales hay uno primero. Algunos dicen que el cero, otros dicen que el uno, por eso nos vamos a poner a pelear, para nosotros por ejemplo va a ser el cero. Pero los que quieran ser fundamentalistas dicen que empiezan del uno, pues que empiecen del uno. La estructura es la misma. Segunda propiedad, siempre hay un número natural después de otro. O sea, sea el número que se le ocurra a usted, el más raro que se le ocurra, yo le sumo uno y ese es el siguiente. Siempre hay un número natural después de otro. Hay un número infinito de números y siempre hay uno que es el siguiente al que yo esté pensando, o al que yo esté dando. Tercera propiedad, entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural. Entre dos y tres no hay ninguno, entre tres y cuatro no hay ninguno, entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural. Y cuarta propiedad, son infinitos. O sea, nunca se acaba. Bien. Y un computador tiene que representarlos. Entonces, hay una pregunta bien interesante, es ¿cómo represento yo, con un computador, un conjunto infinito de datos, si entre otras cosas mi computador todo es finito? Tiene un número finito de bits, un número finito de todo. Y todo le cabe hasta un punto. Hasta el disco dura un día, se llena y no le cabe más. Todo es finito. Pero yo quiero representar un número infinito de datos. Entonces, lo más fácil es representarlo de manera, llamémosla, no explícita, que tengo el cero, el uno, el dos, sino de manera implícita. Que yo pueda construir los números a partir de algunas propiedades. Y eso es lo que vamos a hacer. En general, matemáticamente, uno denota los naturales, con esta n rara que hay aquí, ¿cierto? Que son todos los números, cero, uno, dos, y puntos suspensivos para decir que son infinitos. Eso, en cuanto a sus propiedades matemáticas. Gracias.